La bienvenida a la extraordinaria Karen Sousa que ya está aquí en el estudio acompañada de un extraordinario pianista y nos va a hacer el favor de interpretarnos una canción antes de platicar con ella, así que querida Karen, bienvenida por favor, adelante, Mario adelante por favor, bienvenido. ¡Suscríbete al canal! 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 arte. Platicamos entonces en octubre cerca de la fecha. Claro que sí. Volvemos a vernos. Vuelvo. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Es la extraordinaria Karen Sousa. Si no han escuchado este disco, yo lo dudo. Se llama Verde Bold. ¿Qué esperan? Es una chulada de disco.